Mírame a esos ojitos, viendo la calma Que se me clara como un joven, dentro de la alma Donde miras tus ojitos, viendo la calma Ya no tiene un castillo, y en la plaza de Santana Donde van los gitanitos, ya vina por la mañana Donde van los calucillos, ya vina por la mañana Y va, y va, date la vuelta ligero, como se la mande Y va, y va, date la vuelta ligero, como se la mande